A través de Instagram, la conductora de Esto es Guerra, Joana San Miguel, dio con palo la congresista Sigrid Bazán. Sin pelos en la lengua, la conductora de televisión, Joana San Miguel, dio con palo a Sigrid Bazán a través de una historia de Instagram, donde cuestionó cómo haría la congresista de Juntos por el Perú con su maquillaje, teniendo en cuenta el alza de los precios. La presentadora de Esto es Guerra se burló públicamente de Sigrid Bazán. Hola amiguitos, estoy preocupada si se cierran las importaciones que hará Sigrid Bazán para hacerse el aseado japonés o la queratina, o irse a Sara a comprar su ropa, comentó. La conductora de televisión también usó sus redes sociales para poner en tela de juicio al presidente de la República, Pedro Castillo, quien aún genera dudas entre la población. Récord histórico, las es linda, lapicito, ¿dónde está la Vero? Las Sigrid, las tengo y todas las que defienden a estos líderes de manos limpias. Cojudignos, aseveró Johanna San Miguel. Por otra parte, la congresista Sigrid Bazán presentó un proyecto de ley para derogar la suspensión perfecta de labores. La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, ha presentado un proyecto de ley que busca derogar la figura de la suspensión perfecta de labores. La parlamentaria sostuvo que las empresas estarían haciendo un uso indiscriminado de este mecanismo para abusar de cientos de trabajadores que se han visto privados de sus labores. Hay que recordar que este mecanismo fue implantado a través de un decreto de urgencia para las empresas que dejaron de operar durante la pandemia. Hoy firmé mi primer proyecto de ley que tiene como objetivo derogar el decreto de urgencia número 038-2020. Con esta norma se busca eliminar la figura de la suspensión perfecta de labores creada con motivo de la pandemia por COVID-19. Y de esta manera frenar el uso indiscriminado y abusivo de esta medida por parte de diversas empresas, ocasionando así un enorme perjuicio en contra de cientos de trabajadores quienes se han ido privados de sus labores e ingresos económicos por casi un año y medio. Este proyecto de ley cuenta con las firmas de mis compañeros de la bancada de Juntos por el Perú y del congresista Juan Burgos de la bancada de Avanza País. Asimismo, hemos dialogado con miembros de otras bancadas, como las de APP y Somos Perú, con el fin de seguir coordinando iniciativas que generen consensos en bien de las y los trabajadores. ¡Seguimos! Si te gustó el video te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook y Twitter como PerúDice. Y no te olvides de dejarnos tu valioso comentario. ¡Suscríbete al canal!